Vamos con un par de ideas muy fáciles sobre este fabuloso soporte, un plumier de madera, un tamaño muy práctico. Volvemos a colaborar con la web con idea de manualidades y labores. Os dejaré todos los enlaces abajo en la cajita de información del vídeo. Y si queréis saber cuáles son esas dos ideas del tutorial de hoy, ¡acompáñadme que empezamos! La madera de estos soportes viene perfecta. No obstante, no está de más darle un par de pasadas con una lija de grano fino por encima para retirar alguna posible impureza. El soporte tiene un tamaño manejable, ideal para tener encima del escritorio guardando lo que necesitemos más a mano. Tras retirar todos los restos de polvo, directamente sobre la madera voy a pasar una vieja vela por encima, por toda la superficie exterior y bordes. Vamos a realizar un sencillísimo decapado, sin lija. ¿Os vais haciendo a la idea? Quiero un decapado visible y por ello insisto bastante con la cera. Voy a crear un primer fondo de color utilizando diferentes tonalidades de verdes. Pinturas acrílicas normales o a la tiza. Azul o verde agua mar, un té verde, una pintura chalky mint y un verde aguacate. Con una paletina iré extendiendo los colores creando pequeñas vetas sin limpiar el pincel, que se vayan fundiendo un poco los colores y creando un fondo no uniforme. Eso sí, siguiendo la veta de la madera con las pinceladas. La cera actuará de aislante. Allí donde hemos dejado esas pequeñas cargas de vela será muy fácil que la pintura después levante. Del mismo modo pintaré el interior del plumier y la tapa a la que no le habíamos extendido cera, tanto por arriba como por abajo. Y dejaré secar muy bien esta primera capa de pintura. De nuevo recurro al trocito de cera o vela. Volveré a pasarla en el sentido de la veta, por los bordes y algunas partes, esta vez sin insistir tanto. Con la misma paletina de cerdas suaves extenderé y cubriré toda esta zona con un color blanco roto de pintura a la tiza. Y dejaremos secar muy bien para crear este efecto de capado. Y lo vamos a hacer de una manera muy sencilla utilizando cinta adhesiva de embalar o celo. Corto un pedazo, lo ajusto a uno de los laterales más largos, pasando una plegadera o un palito de presor por encima para fijar bien. Y desde una de las esquinas levanto el celo. Decapado, realizado. Y mirad que bonito queda el fondo, con diferentes tonalidades de verde, incluso la madera del fondo y el blanco roto de la parte superior. Si queremos seguir insistiendo, volvemos a colocar otra cinta adhesiva por encima o la misma, insistiendo en algunas zonas y levantando más pintura. Repetiré estos pasos en los cuatro lados y en la parte superior. Y este es el resultado final. Algunas partes han quedado más levantadas que otras, pero me gusta el efecto desgastado. Esa imitación a paso del tiempo y el descascarillado de la pintura. Antes de continuar voy a proteger el decapado, para que no se siga levantando y fijar bien estas capas de pintura. Le voy a extender una capa de barniz en acabado mate y dejaré secar bien. Paso a decorar con esta bonita servilleta cargadita de pequeñas flores en tonos anaranjados. Muy otoñal. Podría cubrir todos los laterales directamente con toda la servilleta, pero voy a crear mi propia composición. Iré separando cada una de las florecillas, ayudándome de un pincel humedecido en agua y recortando una a una. Para que me resulte mucho más sencillo, he levantado la capa impresa de las tres que incluye cada servilleta y me facilita muchísimo el ir recortando estas pequeñísimas decoraciones. Para pegarlas utilizaré el medium especial para decoupage de la marca Artist. Primero realizo una composición de lo que más o menos quiero sobre la superficie. Y después, con un pincel de cerdas suaves, iré levantando cada uno de estos pequeños motivos, extendiendo una fina capa de medium, para después terminar de fijar pasando el pincel con la carga de medium por encima. Del centro hacia afuera, para que se peguen bien todos los motivos y no crear arrugas. Iré rellenando y completando todo el contorno o perímetro exterior del plumier. La tapa sigue estando con el color de base. No voy a realizar decoupage. Voy a utilizar los motivos de esta fantástica servilleta para transferirlos a la tapa. Lo haré manchando con lápiz la parte posterior del diseño y después, con un buril o el mismo lápiz, traspasar el diseño a modo de calca sobre la tapa. Un recurso fantástico si no nos apetece dibujar o escribir o simplemente nos gusta la tipografía del cartel. Siguiendo el mismo sistema, en lugar de dibujar pequeñas florecillas alrededor, las iré calcando, al menos la silueta exterior. Para marcarlas o transferirlas, utilizaré un rotulador de tinta permanente. También podríamos utilizar pintura acrílica negra y un pincel. Pero me resulta muchísimo más sencillo y rápido hacerlo de este modo. ¿Os están gustando las ideas de hoy? ¿Y todavía no estáis suscritos al canal? Es muy sencillo. Simplemente pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla, os habréis suscrito. Si además activáis la campanita que aparece al lado, os llegará una notificación cada vez que yo comparta una nueva idea con todos vosotros. Cerrando el círculo voy a proteger este proyecto con cera, evidentemente en esta ocasión de muebles. Podríamos utilizar cera incolora para que no variara el tono de este proyecto. Yo lo voy a hacer con cera de muebles blanca para darle un aspecto o acabado empolvado. Y unificar el tono de la tapa y el plumier. Lo iré extendiendo con un paño de algodón suavemente por toda la superficie. Dejaré secar un par de minutos y después sacaré brillo o bruñiré con otro limpio. Y listo. Y listo. Trabajo terminado. Yo lo voy a utilizar para guardar buriles, ya que tiene el tamaño adecuado. De momento, si no se me ocurre otra cosa más adelante. Me ha resultado súper sencillo decapar con cinta adhesiva. Y el decupás ha quedado súper bien integrado. Una idea fresquita para inaugurar temporada otoñal. Bueno familia, me despido. Nos veremos la semana que viene con alguna otra idea. ¡Chao!